Ya basta, presidente López Obrador, ya basta, sicarios a la orden del sistema gubernamental. Ni un periodista más, ni un comunicador más, ni un investigador ante la desgracia y ante lo que está sucediendo en este país frente a un gobierno vinculado con el narcotráfico, con los sicarios, con la desaparición y el autoritarismo de un enfermo mental como Andrés Manuel López Obrador. Vaya tragedia que está viviendo México. El pueblo no ha entendido la profundidad del problema. Esta ha sido la administración, después de haber vivido la tragedia de los últimos cinco criminales narcopresidentes, en el que fueron señalados por los medios de comunicación, aun cuando muchos sostienen, cuando el gobierno de López Obrador gasta 7 mil 500 millones de pesos en bots y para eliminar, apagar, descalificar y desprestigiar a los comunicadores en el país. Vaya enfermedad de López Obrador. Los comunicadores en este país son fundamentales para la vida diaria, en la transmisión de la verdad, aun cuando sostenga el presidente de México, que son sus enemigos, los que están en contra de él y del proyecto. La pregunta es, ¿cuál proyecto? Un proyecto a la vista de someter al pueblo de México, de acabar con la clase media, de hundir a la educación, de acabar con la ciencia y la tecnología, de cerrar todos los entes y órganos que son reguladores en el manejo del gobierno de López Obrador. A eso se le llama enemigos, a eso califica de traidores a México. Y yo insisto, habrá que evaluarlo, pero no bajo los sistemas de evaluación que están a la orden, sometidos y al servicio del hoy tirano, enfermo mental de Palacio Nacional. Solamente el pueblo a través del sufragio del voto, del señalamiento y de eliminar y criticar todas las acciones de gobierno frente a algo que podemos solamente calificar como la tragedia mexicana. No puede sustraerse México de una economía, de una sociedad y de una política internacional, transnacional o intercontinental. México está aislado porque estamos sujetos bajo un régimen de un desequilibrado mental. Estamos sometidos y ya en un descontrol total de la inversión, de la infraestructura, del empleo, de los servicios médicos asistenciales y vaya de muchas otras cosas más. El pueblo está ciego. El pueblo se ha conformado con las dádivas que le ha proporcionado a este gobierno, con aquella premisa de que nunca les habían dado nada. ¿Dónde quedó aquello que recaudó el gobierno de la Cuarta Transformación para regresarle lo robado a los mexicanos? Se fueron a los bolsillos del presidente, de sus hijos y de funcionarios de alto nivel. Han saqueado al país. López Obrador es una figura de chiste, de circo, de mentira. López Obrador, en dos horas en la mañanera, sigue engañando y controlando al pueblo ignorante, al pueblo que votó por él y al pueblo que sigue en espera de un cambio, en espera de salir de una situación paupérrima de pobreza. Lo único que hay que ver es que este es el México que queríamos, es el México que vislumbramos para nuestros hijos. Usted le aplaude y le matraquea al asesino, al enfermo mental, al defraudador, al corrupto y sobre todo hoy, al que ha hecho pleitos personales cuando hay 120 millones de compatriotas que estamos buscando que México salga adelante. La presidencia no es para venganzas personales. La presidencia no es para vendetas. La presidencia no es para sanear los complejos, la miseria del alma y de la mente de uno o un hombre que ya hoy muestra la enfermedad que es acabar con quienes alguna vez les señalaron. No nos hemos ido. Seguimos aquí. Estamos luchando con los que quieren que nos vayamos. Suscríbete. Fícale a la campanita. ¡Gracias!